Para ayudar a los acreditados que se han quedado sin fuente de ingresos, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores presentó el Flexipago. El esquema ofrece opciones para estabilizar la situación con modalidades como Fondo de Protección de Pagos por Desempleo y la prórroga por pérdida de empleo. El delegado del Infonavit, Martín Dorantes Peña, señaló que la primera ha beneficiado a 6.073 personas en San Luis Potosí y tiene que ver con que solo pueda cubrirse una parte de la mensualidad con oportunidad de usar los recursos del fondo para completar. Hay muchos, 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 muchos gastos que enfrentar cuando tenemos hijos pequeños, cuando tenemos créditos. Una serie de circunstancias en las que nos vemos envueltos. La carga financiera para un jefe de familia, una jefa de familia, se vuelve demasiado interesante o demasiado pensada. Lo anterior aplica en créditos otorgados después de 2009 y únicamente se puede solicitar cada cinco años. Y en la sección saldos y movimientos, ahí podrán conocer el monto de la mensualidad regular y el pago mínimo a realizar si elige la opción de fondo de protección de pagos. En tanto, la segunda ha impactado favorablemente a 13.533 personas. Implican que haya pasado más de tres meses sin el cumplimiento de los pagos. Ello da la opción de solicitar prórroga de hasta 24 meses. Pues hemos invitado a LAS y a los trabajadores a utilizar mi cuenta Infonavit para poder accesar a muchos de los trámites, a muchos de los esquemas que maneja el instituto sin necesidad de asistir aquí a las oficinas. Con Imagenicio Herrera, Paulina Rodríguez, Noticieros Canal 7.